Bueno, muy buenas noches, nos encontramos con el señor Joelo Ochoa, no organizador principal de la Copa Chírculo. ¿Qué tal, qué es la percepción sobre este campeonato? Bueno, te agradezco primero la presencia, un gran campeonato de fútbol de menores, uno de los pocos que hay internacional que se realiza en nuestro país, con la presencia de muchos equipos de provincias, del extranjero, ha venido un equipo de Panamá, dos equipos de Ecuador, y bueno, definitivamente que ha sido bastante provechoso, sobre todo para los chicos tener la competencia que necesitan, y sobre todo tener presencia de los equipos provincianos, que es lo más importante, gracias a la gente de Ayacucho, de Arequipa, de Trujillo, de Iquitos, de Pucalpa, en fin, de muchos lugares que han venido y eso le ha dado realce a ese campeonato. Bueno, es el primer campeonato que se organiza aquí, hemos estado en hace un instante nomás con gente de Iquitos, de Loreto, que están entusiasmados, que vienen a luchar el título y que han estado el año pasado justamente ocupando el tercer lugar y que ahora vienen decididos a todos. Definitivamente, ¿no? Yo creo que no solamente la gente de Iquitos, hay mucha ilusión de parte de los chicos de querer salir campeones, efectivamente es un primer campeonato aquí en el Chírculo Italiano, es un torneo que organiza mi empresa, la Cancha Perú, y definitivamente que eso llena de mucha ilusión, como reitero a los chicos de Iquitos, a Pablo de Pucalpa, que es otro de los equipos que siempre viene a nuestro país y siempre a ese competir, y por eso yo creo que para ellos un aplauso fantástico, muy grande, porque realmente ellos valoran mucho ese tipo de torneos y el agradecimiento para ellos porque están viniendo a mi torneo, que es muy importante.